Otra vez la marina y otra vez la policía federal y luego no quieren que lo señalemos, escuchen nada más esto, hombres vestidos de civil y con el rostro cubierto se introdujeron en la casa de una mujer cuando dormía en compañía de su familia, cuando salió de su habitación para ver lo que ocurría, uno de los sujetos le apuntó con un arma en la cabeza, la amenazó y golpeó en el rostro frente a sus hijos. Según el relato de la víctima, quien presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los sujetos embosados la llevaron a la sala de su domicilio, le colocaron una toalla sanitaria y una venda en los ojos y le ataron las manos por la espalda mientras causaban destrozos. Su hija se acercó llorando y preguntó qué le hacían, pero un sujeto le ordenó que se metiera a una de las habitaciones. La mujer relató que fue subida a un vehículo y llevada a un lugar desconocido donde la golpearon e interrogaron sobre su presunta participación en diversos ilícitos. Después, uno de los sujetos abusó sexualmente de ella y la amenazó con hacerle daño a su familia si denunciaba el hecho. Por último, relató que le hicieron una averiguación previa por su probable participación en los delitos de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales y otra más por la probable comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. Ambas indagatorias fueron consignadas ante un juez que inició la causa penal correspondiente en la que se dictó sentencia absolutoria a favor de la mujer, quien interpuso una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tras realizar su investigación, el organismo, que no especificó cuándo ocurrió el hecho, emitió la recomendación 48, 48, en lo que va del año, eh, 2018, dirigida al secretario de Marina Vidal Francisco Soberón Sanz y al Comisionado Nacional de Seguridad Renato Sales Heredia. Mediante el análisis de las evidencias del expediente, el organismo acreditó violaciones a los derechos a la inviolabilidad del domicilio y a la privacidad, a la libertad y seguridad personal por detención ilegal y arbitraria y a la integridad personal por actos de tortura y violencia sexual contra la víctima, así como violaciones al principio del interés superior de la niñez en agravio de su hija e hijo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que fueron elementos de la Secretaría de Marina y Policía Federal quienes participaron en los hechos y transgredieron el derecho a la inviolabilidad del domicilio de la víctima al ingresar por la fuerza, sin orden de cateo o flagrancia que la justificara. Además indicó que, al lesionarla durante su aseguramiento, se materializaron violaciones al derecho a la libertad y seguridad personal. El organismo ordenó estudios médicos psicológicos de cuyo análisis se constató que los golpes, abuso sexual y actos de tortura a que fue sometida le provocaron sufrimientos. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos estableció que esas conductas tuvieron la intención de obtener información sobre la comisión de diversos presuntos hechos delictivos. Y señaló que los agentes incumplieron su obligación de observar el principio del interés superior de la niñez y garantizar de manera plena los derechos de los menores que se encontraban presentes al momento de la detención de la víctima. Por ello, solicitó a la CEMAR y a la Comisión Nacional de Seguridad reparar integralmente el daño ocasionado a las víctimas, otorgarles la atención médica y psicológica necesarias, inscribirlas en el Registro Nacional de Víctimas, colaborar en la causa penal instruida contra el personal involucrado en los hechos. Además, enviar copia de su recomendación al juzgado correspondiente y colaborar en el procedimiento administrativo iniciado ante los órganos internos de control de la Secretaría de Marina y la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, respectivamente. También diseñar e implementar protocolos de actuación para prevenir la comisión de actos de tortura cuando se lleven a cabo detenciones de personas que contengan los lineamientos a seguir para el uso de la fuerza, así como impartir cursos de capacitación al personal sobre derechos humanos y dirigir circulares al personal de ambas dependencias para que en el desempeño de sus funciones actúen de acuerdo con los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Además, incorporar copia de la recomendación en los expedientes de los servidores públicos involucrados. Esto está publicado el día de hoy en proceso. Elementos de la CEMAR y Policía Federal torturaron a una mujer frente a sus hijos. La violaron. Fue la Marina, fue la Policía Federal. ¿De qué se espantan entonces cuando los señalamos aquí y decimos que son unos criminales que amparados en el uniforme y en el cargo y en las armas que traen cometen delitos terribles? Al final sale más caro el caldo que las albóndigas. Porque cuando torturan a alguien y se puede demostrar la tortura, así sea delincuente, se cae el caso. Pero no lo entienden los que aplauden estas bajezas. Ahí está la heroica Marina Armada de México y la heroica Policía Federal. Delincuentes con placa, uniforme, armas y con un con un ego y una grandeza y un despotismo porque se sienten impunes, intocables. Son realmente criminales.